La Secretaría tiene Paula Pérez Martínez, que es la Secretaría, y dentro de esa Secretaría estamos nosotros, como Coordinación de Diversidad Sexual, a que se crea en el 2012, producto entre otras cosas de la Ley de Identidad de Género, que propone y exige que todas las instancias del Estado Nacional tengan áreas que contemplen y acompañen al colectivo LGBTIQ. Justamente, en principio, nuestro caso como Desarrollo Social era el cumplimiento del Estado Nacional, que es el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género 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 y tiene que ver con, básicamente, un dato muy estetuoso, acorde a las leyes, siempre respetando la identidad de diversidad, el colectivo trans, las familias como parentales, como maternales y como paternales, la diversidad en general, tanto en infancias, adolescencias, como adolescencias, y todo el tema de orientación sexual, diversidad y diversidad, y, en ese sentido, tenemos dos patas fundamentales en el área que son, por un lado, el acompañamiento en la parte de la disistencia, es lo que se hace en todo en el Estado Social, es lo que tenemos políticas públicas específicas, pero sí, somos como una ventana, como una especie de discriminación positiva para el colectivo de la diversidad, para que accedan a los programas y accedentes, ¿no? Esto es cualquiera. Proyectos y pertenimientos, hoy día, ellas hacen la primera trabajo, o hacemos futuro, subsidios habitacionales, cuestiones de salud, de educación, y hacemos articulaciones culturales en Francias, tanto nacionales como provinciales y municipales. Sí, la otra parte importante tiene que ver con censos civilizados y capacitados a todos los acuerdos del Estado, el subsidio de nuestro ministerio, y de otros organismos instantáneamente, para que, justamente, no se disminuya, inegalidades y malos tratos, así que, como disidencia y obligación, desde el Estado tenemos que conocer los artículos del trato digno, básicamente, desde la ley de identidad externo, matrimonio voluntario, reproducción médicamente asistida, cambio y sexualización del código civil, reconociendo las nuevas conformaciones familiares, la ley de educación sexual integral, salud sexual y progresión responsable, SIDA y ETS, entre otras. Bueno, en ese marco, es que venimos realizando, en todas las instancias que hay en todo el país, que son los centros de transferencia, a los que estamos aquí presentes, en este caso de Pananá, que, como cara visible del Ministerio de Desarrollo Social, tiene la función de estar en territorio, que es un montón, en cada territorio hay, en el sentido que ustedes estamos organizando, en la provincia también, pero es importante, en la ciudad, es justamente, poder articular para facilitar las políticas públicas, que ya han sido en la nación. Y, bueno, ya hicimos casi a lo largo de nuestro país, solo nos quedan cuatro centros de transferencia, sino desde ellos, desde acá, Paraná, sobre el Acá, Paraná, Reconficia, Concordia, y en el centro de la Ruta. El centro de Padilla están utilizados, y esta capacitación de la que hablamos es un nivel uno, como le decimos con nosotros, es una capacitación denominada, capacitación de género y diversidad sexual, desde la borgaje territorial nivel uno, la cual está avalada por la Coordinación de Capacidades, que es el Instituto Nacional de Administración Pública, que para ti no es una planta permanente, o tiene algún rango en sus instituciones, le sirve el certificado, que está avalado por su opción, y tiene como un par de funciones, que es el Instituto Nacional de Administración Pública. Por un lado, como bien contaba hoy Dani, que estábamos antes en una mesa más chiquita, generar una red de lazos que, ya en parte, vemos que acá hay, un municipio, salud sexual, educación sexual integral, sabemos que acá hay un consultorio amigable, que a veces ustedes lo conocen, que ya está funcionando, así que ahí anotaste que tenemos la referente y todo. ...companía el programa de salud sexual, que se ha hecho en la República Nacional, habiendo ya capacitado sobre lo que es formalización, tratodismo, cirugías para asesoramiento, porque acá los retabletos todavía no se hacen, no hay hospitales, no hay tecnología, pero no están los saludos, según lo que me dijeron, la parte de implantes, eso sí, poco y nada, pero no obviamente la haces. ...como para nombrar alguien más que su referente... No, no, aparte es, no hay parte de lo importante porque... Totalmente. ...como para decir algo así. ...y su secretario, también, porque también hay un equipo de trabajo, de todas maneras hay una violencia que es un licenciado por la red. ...bueno, en realidad nosotros, en el consejo representativo de universidad, que primero fue decreto y esta nueva gestión lo tomó y lo convirtió en ordenanza, donde nosotros nos atiene otro cuerpo, donde nos atiene un poco nuestra cuestión más legal, o sea, una cuestión también presupuestaria, que eso es lo que se deducamos. Nosotros un consejo por decreto no nos sirve, mediamos obviamente un área, nosotros mediamos un área para donde nosotros podamos ir aquí y trabajar excedidamente esta cuestión. Bueno, no se dio, seguramente se va a dar porque hay un acompañamiento, un proceso muy importante que, bueno, nosotros como un distante social lo tenemos que valorar. Lo tenemos que decir porque hay que estar sinceros también. Por el otro lado, desde el Consejo Legislativo de Universidad Social, se debe estar de diferentes comisiones como la Comisión de Salud, la Comisión de Educación, la Comisión de Producción Audiovisual, que está muy bien la Comisión de Proyectos y Evaluación de Proyectos. Desde la Comisión de Salud, bueno, obviamente ustedes también han trabajado en la Dirección de Laboratorio llevamos adelante lo que es la creación también por ordenanza, un desprendimiento de salud donde se genera a todos los puntos municipales en la municipalidad de Paraná libre de discriminación por la violencia sexual en la entidad de género donde posteriormente se va a llevar adelante la capacitación porque sabemos que la educación es la base de que si no tenemos material, no tenemos nada va a ser nuestra herramienta para fortalecer a nuestras generaciones que siguen bueno, fortalecer a todos los equipos de salud que tengan ganas porque obviamente no vamos a obligar a ningún profesional pero aquí como profesional esté capacitado para atender a chicos y a chicas trans en este sentido, dentro de la municipalidad de Paraná ¿El Consejo por ordenanza pertenece a la Secretaría General de Derechos Humanos? donde lo declara una ordenanza oficial para todo el municipio a nivel obligatorio para que todos lo tengan en cuenta, o sea, de que haya ordenanza del cuerpo legislativo... Ahí trabajamos distintas ONG que conformamos el Consejo. ¿Por qué saben formar el Consejo de la Comunidad? No, pero se lo puedo pasar. ¿Qué es genial? Porque eso también nos queda con el... Sí, nosotros tenemos copia, o sea, está visible en todos los espacios municipales, por lo menos en este caso de salud, las ordenanzas de libre discriminación por orientación sexual y identidad de género, inclusive cuando empezamos a llevar adelante lo que es la creación de este área, perdón, este Consejo Representativo de Diversidad Sexual, por ordenanza paralelamente estábamos... Y bueno, lo que quiero decir es que está también acompañando el representante de Gabriela Lena por la Cámara de Diputados, también estábamos peleando lo que es el área provincial de identidad de género y de diversidad sexual, que lo presentamos desde nuestra asociación civil, pero sí acompañado de la UCR Diversidad, de la asociación civil MISER, desde la clara de diversidad, donde por primera vez a nivel histórico pudimos nosotros acceder a la voz ciudadana de poder defender este proyecto de la creación del área en la Cámara de Diputados de la provincia, donde también logramos que los diferentes bloques a nivel histórico puedan ponerse de acuerdo y aprobar y pasar a la Cámara de Senadores. ¿Cuántas personas grandes trabajan en el municipio o en la provincia? En la Municipalidad de Paraná no trabaja ninguna persona transexual. En la provincia, una de IOSPER, en el Instituto de Laboral Social de la provincia de San Diego, con una, en la Municipalidad, hay una. ¿Hay una? ¿Ahora? ¿En esta gestión? Sí, pero hoy en el Consejo, si hay personas que estarán... No, hoy en el Consejo, porque vamos a la ventana.